¿Qué pasa con los defensores de derechos humanos? ¿Qué pasa con los defensores de derechos humanos? No les importa si son niños, mujeres, si son hombres de edad avanzada, mujeres de edad avanzada. Ellos cumplen la orden. Ellos están entrenados para cumplir órdenes sin tener miramientos. Y vas a poner ese tipo de personas ahí. Es un nivel de riesgo a la sociedad tremendo.